En el punto de la noticia temas importantes para la comunidad, para los amigos de todo el departamento y que han hecho miles de preguntas respecto al tema, 10 meses del actual gobierno modificación de regalías, parece que existiera parálisis en algunas regiones del país, especialmente en la región que nos compete a nosotros, el departamento de Arauca. Me acompaña el señor alcalde Luis Emilio Tobar, él es miembro de la OCAD departamental y presidente de la OCAD municipal. ¿Si existe parálisis, existe traumatismo en la inversión luego de esa modificación que se hizo a las regalías para el caso de municipios productores como Arauca? Bueno, evidentemente no podemos negarlo, de hecho pues sería muy estúpido y muy demasiado, una actitud demasiado negativa decir nosotros que no sea paralizado, lógico porque estamos en octubre y hasta el mes de septiembre finales pudimos aprobar el OCAD del municipio de Arauca donde se han liberado 19 mil millones de pesos. Esos cuerpos colegiados fueron nombrados prácticamente por el gobierno nacional, ¿qué función están cumpliendo los coadministradores del erario en el caso de los concejales? Bueno, la verdad no tendría cómo decirle si están cumpliendo una función o no, porque mire, hay otros recursos, hay otra fuente de financiación que sí van a ser involucradas al presupuesto y son involucradas por parte de los concejales, pero en el caso de la OCAD donde se está dando vigencia futura, donde se dice cómo se debe invertir, donde se le está dando un tratamiento más integral a las regalías, lo que quiso la ley fue en un solo acto concentrar absolutamente todo lo referente a su inversión. Las necesidades las conocen los concejales, pero quienes deciden son las OCAD, ¿no? En el caso municipal y regional, departamental. Mire, definitivamente en las dos reuniones que tuvimos, uno en la vida debe criticar y debe valorar lo que se le presenta al frente, debe sacar lo bueno o debe sacar lo malo. Lo malo es lo que demoramos en poder invertir los recursos o agilizar los recursos para la inversión. Lo bueno es que se acaba aquella inversión caprichosa. Como usted dice, hablando a carta limpia, ¿nos engañamos o no nos engañamos? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno nacional para decirnos, señores, ya pueden invertir, ahí están los dineros? La verdad, la norma es absolutamente clara. Una vez tengamos el acta que la tenemos el día de hoy en el caso de Arauca, hicimos el OCAD el viernes, mandamos el acta, la compartimos para correcciones, estaremos firmando. No tiene más de dos días ni el departamento ni el gobierno nacional. Luego de eso incorporamos mediante decreto los recursos y ya lo invertimos. ¿Sí puede ser cierto? ¿Si tendremos eso en dos días? ¿Sí cumple el gobierno nacional? El acta sí, porque es que el acta igual de todos modos con los medios electrónicos, que ahorita es simplemente revisélo. Además que es la norma la que le estipula el tiempo, no es un acuerdo que se hace en OCAD, sino ya está por acto administrativo nacional. Esperemos que eso sea cierto, sin embargo la comunidad sigue esperando ese tema de inversión. el que se anunció desde el año anterior en el tema de la tostada con la mermelada, pero que hasta ahora no ha llegado ni la tostada ni mermelada. Ese es el punto de la noticia. Ese es el punto de la noticia.